El show de Eduardo Melian y su poderoso Primavera, arriba y arriba. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Quiero palmas, 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 palmas. Así comienza el nuevo anoche. Eduardo Melian, esto es Primavera. ¡Arriba, vamos! ¡Vamos, mi guarachero, vamos! Ella está en ese bar. Él corre a buscarla para decirle a ella cuánto la ama. Y al pasar esa puerta, busca su mirada, con dolor que otro hombre la acompaña. Ella lo mira a los ojos y a él se le escapa una lágrima. Su hombre pide explicación de lo que pasa. Discúlpeme usted, señor, por mirarla. Yo confundí a su mujer con una linda muchacha. Yo amaba. Y ella vio solo una lágrima vio, solo una lágrima vio, del alma. Y ella vio solo una lágrima vio, del alma. Ella lo mira a los ojos y a él, se le escapa un mal lágrima Su hombre pide explicación de lo que pasa Discúlpeme usted señor por mirarla, yo confundí a tu mujer Como una linda muchacha, yo mamá Y ella vio, solo una lágrima vio, solo una lágrima vio Y la alma Y ella vio, solo una lágrima vio, solo una lágrima vio Y la alma Vamos chiquita vamos, arregla la muera Seguro, seguro, seguro Seguro, que se rueda Y ella vio, solo una lágrima vio, solo una lágrima vio Y ella vio, solo una lágrima vio, solo una lágrima vio Del alma Ahí estamos Buenas noches Muy buenas noches hermanos de la vida Muy contentos En nombre del poderoso primario Guaraguara, guarachero soy Soy Arriba, arriba Para Ricardo Arias ¿Dónde está? ¡Vamos Uba, vamos! ¡Al gordo Uba! ¡Beso! ¡Beso! ¡Basaguri para toda labra! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba chiquita, vamos! ¡Basaguri para toda labrín! Guaraguara, guarachero soy Su canto hace que corrió Guaraguara, guarachero soy Para el hombre del amor Somos los guaracheros Cantoteros para el amor Traigo este ritmo alegre Cantoteros para el amor Mi pueblo está de fiesta ¡Basaguri para toda labrín! ¡Basaguri para toda labrín! ¡Basaguri para toda labrín! ¡Basaguri para toda labrín! Guaraguara, guarachero soy ¡Basaguri para toda labrín! 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 Canto mi canción La gente en los calles Cantan de alegría Se corren pesas Bailan la familia Pulsa melodía Yo te llevo en mi corazón Cantaré, cantaré Mi ritmo santiagueño Cantaré, cantaré Mi ritmo santiagueño Para los que seguimos ¡Vamos ya, vencido! ¡Vamos, bebota! ¡Arriba, mi buena, llena! ¡Para los viejos! ¡Para mi amigo, chula! ¡Y es todo! ¡Arriba, pístalo, veli! ¡Ay, la flájaro, vela! Rogelio de Rafael Castillo Porque de ti me ilusioné Porque tú eras cariñosa La más hermosa Y me enamoré Me enamoré Y yo ya me contó de mi alma Estaba ciego por tu amor Tú eres parte de mi vida Y no sabías Lo que eras tú Lo que eras tú Y yo ya me enamoré Y yo ya me enamoré Vamos que seguimos Con alegría, con alegría, con alegría, chavos Carnaval, carnaval, el aire Baila, eh, mi buena Chichita ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vas allá! ¡Tienes la boca en tus mentiras! ¡Vas allá! ¡Vas allá! Si a traño yo te quería Vas allá O compres todos tus mentiras Vas allá Me enamoraste y te reía Mujeres como tú, voy a encontrar en cualquier esquina Mujeres como tú, mirar tu cuerpo al quien te lo pida Mujeres como tú, voy a encontrar en cualquier esquina Mujeres como tú, eres tan fácil, ay pobre niña Mujeres como tú, voy a encontrar en cualquier esquina